A nombre, por favor, señores, a nombre de la fraternidad, por favor, señores, a nombre Queremos dar un presente a mis cumbeteros y sochos de la morenada, Juan Velasco y Gonzalo Velasco, uva de Velasco Queremos indicarle estas 20 cajas de cerveza en nombre de toda la morenada y este presente en nombre de todos los morenos de la valla Querido Panchito, querido Gonzalo, síganos un presente de los presentes que están pasando, organizadores, los que nunca lo han hecho en la vida Ahora lo estamos viendo con toda satisfacción, con todo orgullo, a nombre de todos los morenos de la valla ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! la palabra, porque la fraternidad que tiene, y un presidente de mi permiso, Mario Cuba, que es como el que hace, va a tomar las palabras. Con Juan Velasco, arriba, Consuelo Cuba de Velasco, este es de la Virgencita del Donario. Como alguien le ha dicho, hambre es fundador de esta moronada. El cambio, fundador, con mucho orgullo, me voy a retirar ahora, voy a bajar las botas en manos de los jóvenes. Gracias.